Es la protección de los adultos mayores, donde se prohíbe tajantemente que sean discriminatorios hacia el adulto mayor. Entonces yo creo que sí es muy necesario que se proteja y más que nada que no se discrimine, porque nosotros sabemos y lo conocemos perfectamente que hay muchos casos de adultos mayores que ya la familia lo que quiere es deshacerse de ellos, mandarlos a un asilo. Entonces yo creo que no es válido, después de que nuestros padres o nuestros abuelos, quien sea, dan la vida por uno, te cuidan, te protegen.